Entonces, nunca subestimen la testificación, porque tiene un gran poder, y la predicación puede salirse con la suya hasta cierto punto, porque al predicar, le predicamos a un grupo de personas. No le predicamos a alguien en específico, a ti en específico, bueno sí, pero no a ti como individuo, con un terrible contacto visual, tú eres el pecador. No, le hablamos a una multitud, y eso ayuda a suavizar las palabras de lo que estamos diciendo. Y estas cosas se tienen que decir, tenemos que decir que somos pecadores y necesitamos salvación. Y cuando hablamos cara a cara, el testimonio tiene el mismo efecto, suaviza las palabras, y las personas escuchan el mensaje y lo entienden. Entonces, ya sea si es tu testimonio, o el testimonio de conversión de otra persona, pues este es un gran instrumento, fue utilizado maravillosamente por esta mujer ordinaria, si la puedo llamar así, una mujer rechazada en su comunidad, muy probablemente debido a su vida escandalosa. Probablemente era despreciada, y aún así su testimonio fue poderoso, y tú tienes más características de lo que ella pudo tener. Tú has sido salvo o salva durante años, a veces. Y ahora de forma natural tú tendrás mejores argumentos, pero si ella pudo ser utilizada de forma poderosa, tú también puedes ser utilizada de forma poderosa. De modo que el poder del testimonio lo vemos aquí. Sí, y en última instancia quiero hablar al respecto del ejercicio de la fe, y eso lo vemos aquí también. Voy al versículo 43. Dos días después, salió de allí y fue a Galilea, el Señor Jesucristo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y no me voy a enfocar en este punto, pero el sentido que tenemos aquí es obvio. Las cosas estaban empeorando ahí en Judea. Había peligro donde el Señor había estado. Entonces, Él avanzó hacia Samaria para pasar a Galilea. Y se retiró de Judea porque ahí en ese momento ya había señales de peligro. Decían ellos, oh, deshazte de Él, deshazte de Él, decían ellos. Era demasiado pronto, su tiempo no había venido todavía. Y Él tenía que proteger a sus discípulos. Porque tenían que entrenar. Él estaba trabajando de acuerdo al plan divino, estaba obrando. Y entonces, para poder estar a salvo, Él y más bien sus discípulos, para que sus discípulos estuvieran a salvo, y para que las cosas no se salieran de control muy pronto, Él se quita de ahí. Y se nos da aquí la razón. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él sabía que sería rechazado en su país de una forma diferente. Simplemente no le iban a escuchar. Así que habría menos peligro ahí. Así que se va a Galilea. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Parece que esto contradice lo que acabo de decir. Sin embargo, no le recibieron como Mesías, sino como alguien que obraba milagros. Eso está bien. Van a... Dice, estuvo bien. Ellos decían porque querían aceptar los milagros, pero nunca le aceptaron como Mesías. No todavía. Los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Porque, claro, también ellos habían ido a la fiesta. Muchos de ellos habían ido a Jerusalén, a la fiesta. Y allí hizo muchos milagros. Solamente había hecho uno en Galilea. Y eso fue cuando transformó el agua en vino en Canaá. Y versículo 46. Vino, pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Hay que tener cuidado de cómo lo leemos, por lo menos en inglés. Vamos a ver si esto aplica en español. El nombre de este nombre no estaba en Canaá, sino que estaba en Capernaum. Y había en Capernaum. De hecho, lo que se está comentando ahora no aplica en español. En español es claro que el oficial estaba en Capernaum y su hijo estaba enfermo. Entonces, no sucede esto en Canaá, sino en Capernaum. Y a este hombre se le describe como un pequeño príncipe. Y se acostumbra a suponer que este hombre era un oficial del rey. Del rey Herodes. De Traca de la región, como dice en español, oficial del rey. Y tal vez él era alguien de sangre real. Tal vez era alguien de la realeza, de menos rango. Pero bueno, se le considera en forma general como un hombre noble, un gobernador, un oficial. Alguien importante en Capernaum. Y él sabía al respecto de Cristo. Él es un oficial. Y entonces tenía que saber las cosas que estaban pasando. Y él también tenía siervos, sirvientes, porque él era un oficial del rey. Y entonces había en Capernaum un oficial del rey. Coy hijo estaba enfermo. Y no lo tenemos que confundir con el centurión de Lucas 7, que estaba ahí en Capernaum, cuyo siervo estaba a punto de morir. Son dos personas diferentes. Eso viene después. Y este hombre, con este hombre enfermo, estaba a punto de morir. Versículo 47 nos dice lo demás. Cuando yo que Jesús había llegado de Judea, perdón, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Así que este hombre tenía cierta cantidad de fe. Hay un sanador. Y él ha salido de Judea para ir a Galilea y he escuchado que fue a Caná. Y yo lo necesito porque mi hijo está muriendo. El griego indica que es un niño muy joven. Mi niño, mi pequeño. Está muriendo mi pequeño. Y entonces fue. Fue. A través de esas 15 millas para llegar a Caná. Y tal vez iba montado a caballo con sus siervos. Porque él era un oficial. Entonces no hubiera ido solo. Y entonces fue para poder buscar llamar la atención de Jesús de Nazaret. Y él creía que esta era su única esperanza. Que él podía sanar a su hijo. Pero él no tenía una alta opinión de Jesucristo. Él no pensaba que era Dios, parece ser. No llegó al punto de pensar que él era el Mesías. Él probablemente era un judío. Pero no llegó hasta ese punto. Sino simplemente creía que era una especie de profeta. Alguien que era un sanador eficiente. Y entonces este gobernador había estado ahí tal vez. Ahí tal vez se había testificado algunas de las sanaciones. Pero cuando viene a Cristo el oficial. Con su pequeña fe que tenía. Su poca fe. Dice necesito el poder de Jesús de Nazaret. Ahí Cristo le da un gentil regaño. Mira versículo 48. Entonces Jesús le dijo. Si no vieres señales y prodigios y habla en plural y lo junta con todos los líderes judíos. A menos que vieres señales y prodigios no creeréis. No creeréis en mí, dice Cristo a este hombre. A menos que vieres alguna señal, algún prodigio, alguna maravilla. Y solamente creeréis en mí por eso. Ah, creo que este hombre puede hacer cosas maravillosas, punto. No más. Pero de otra forma no creeréis en mí, les dice Cristo. Ese es un revés. Sus siervos estaban ahí. Eres un hombre importante. Y viene, dice, sana a mi hijo. Y que le dice Cristo se lo dijo de una forma gentil, claro. Y tal vez con dolor. Y también un poco de regaño. No creeréis en mí. Excepto el creer en los milagros. Es lo que él está queriendo decir. Eso es un revés para él. Pero el hombre persistió. Insiste. Cristo debe venir. Después de todo solamente es un hombre. No es el Mesías. Tal vez puede hacer cosas maravillosas. Pero debe venir. Le dice una vez más su súplica. Ven. Y esto me recuerda lo que pasó. O lo que pasa algunas veces cuando buscamos la salvación de Dios. Y ya nos hemos decidido. Al respecto de lo que Dios tendría que hacer. Y cómo tendría que obrar. Yo ya creo en el Evangelio. Decimos nosotros. Señor, perdóname por mis pecados. Dame una nueva vida. Pero hazlo en la forma en que yo insisto que se debe de hacer. Hazlo con un rayo del cielo. O con una manifestación poderosa. Sobrecoge mi corazón. Prueba estas cosas a mí. Muéstramelo. Ven y sálvame. De una forma espectacular. De modo que yo ya no tenga ninguna duda en absoluto. Eso es lo que este hombre está haciendo. Tienes que venir. No puedes sanarle a menos que estés ahí. Ven, ven. Ven a mi casa. Ven conmigo. Camina estas 15 millas conmigo de vuelta. Ahí a Capernaum. Y sana a mi muchacho. A mi pequeño. Está insistiendo en que esas cosas se hagan de acuerdo a lo que él creía. O sea, Cristo solamente un sanador no es Dios. Él no puede sanar a la distancia. Bueno, tenía un poco de fe. No lo olvidemos. Entonces, ¿cómo maneja Cristo esta situación para ayudarle? Para hacerle que piense. Y para que él pueda ejercitar lo que se le podía llamar una fe apropiadora. Lo que se solía llamar así. Y veamos cómo lo hace él. Veamos el versículo 50. Jesús le dijo, ve. Tu hijo vive. No dice, tu hijo vivirá. Tu hijo está mejor. Ya está mejor. Tu hijo ha sido sanado. Eso es lo que quiere decir aquí. Ve a casa. Ve a casa. Yo no puedo ir contigo. No iré contigo. Ve a casa. Ya lo he hecho. He hecho la obra. Tu hijo ha sido sanado. Qué reto para él. Él no va a venir. Él no va a sanarle. No. Le creyó. Creo en él, dijo este hombre. Creo, dijo ese hombre. Él lo ha hecho. Ya ha sanado a mi niño. Él ya está mejor. Voy a volver a casa. Voy a obedecer su mandamiento, su orden. Voy a casa. Voy a confiar en él. Y entonces fue a casa. Y sus siervos estaban confundidos, supongo yo. Pero, señor, no viene. No le has persuadido a venir. Y habrá respondido. Le creo. Yo creo lo que dijo ha sanado a mi niño. Él me ha ordenado que vuelva a casa. Él es Dios. Y cambió ya de parecer. Le ha ayudado a pensar. Él es el Mesías. Confío en él. He escuchado esas palabras. He escuchado su voz. Tiene que haber sido un camino duro a casa. En ese monte pensando. De repente una voz tal vez venía a él y le decía. Tu esposa saldrá de casa despedazada. Gritando ha muerto. Y no has traído al sanador. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Tal vez pensaba él. Pero no. Él no estaba pensando así. Creo en lo que me dijo el Mesías. Creo en lo que me dijo el Salvador. Confío en él. Descanso en lo que él me ha dicho. Y así es como tiene que ser con nosotros. Cuando venimos a Cristo. Buscando salvación. Hay que decir. Cristo, Señor, perdóname. Cámbiame. Haz estas cosas de forma dramática. De modo que yo no dude ya más. No. Más bien debo creer en él. Y debo confiar en él. Y de forma sincera rindo mi vida a él. Y suplico perdón. Y entonces confío en lo que él ha hecho en la cruz del Calvario. Para poder comprar la salvación por mí. Y llevar mi pecado. Pagar por mi pecado. Ahora voy a confiar en él. Y eso es lo que debemos decir. Y debemos obedecerle. Y voy a leer mi Biblia. Debo decirle. Y voy a orar todos los días. Y voy a vivir por su poder. Porque estoy confiando en él. Y muy pronto la evidencia vendrá. No de la forma en que tú quieres. Con una cosa dramática. Pero tendrás una evidencia clara. Como le pasó a este hombre. Porque hubo un grupo que vino. Otros siervos vinieron a encontrarle. Y estaban felices. Sonrientes. Y triunfantes. Y gritaban de lo lejos. El muchacho está mejor. El niño está mejor. La fiebre le ha dejado. Y eso confirmó todo. En el corazón de ese hombre. Ya no hubo más dudas. Todo fue probado. Dios fue probado en su fidelidad. La confianza fue bien establecida. Y él fue cambiado. Y cuando llegó a casa. Los siervos y su esposa. Y la familia que él tuviera. Estaban maravillados ante el cambio. Que vieron en él. Nunca le habían visto con tanta humildad. Y amabilidad. Y consideración indiferente. Él tenía un nuevo corazón. Por completo. Y toda la casa. Creyó en Cristo. Y le buscaron. Entonces podemos ver. Que Cristo le retó. Podemos ver ese reto. Y la obra de Dios en su corazón. Y entonces. Esto. Le ayudó a ejercitar una fe salvífica. Y a creer en Cristo. Y así pasa con nosotros. Confía en él. No. Te sientas el pulso. Yo ya he sido cambiado. Soy diferente. No confía en él. Y muy pronto te será evidente. Oh. No perdí el control esta vez. Cuando mi hermano. O mi padre. O mi madre. O mi hijo. Me provocó. Y yo siempre reaccionaba mal. Siempre perdía el control. Pero ahora ya no lo hice. Pude mantener el control. Dios me ha ayudado. Hay un nuevo corazón en mí. Odio mi pecado. Y he resistido mi pecado. Como nunca lo había podido hacer antes. Y a pesar de que todavía soy un pecador. Ahora soy una persona más calmada. Más controlado. Y ahora. Anhelo. Las cosas espirituales. Y caminar. Delante de Cristo. Y la evidencia cada vez más se acumula. Y tú puedes ver lo que ha hecho por ti. Tal como este hombre vio. A su hijo. Que había sido sanado. Y entonces ya tienes certeza. Seguridad. Toda certeza. Y esto viene de forma gentil y maravillosa. Y ves aquí. Como. Él obtuvo esta fe apropiadora. Que obedeció al Señor. Y creyó lo que él le dijo. Y bueno. Queridos amigos. Hay otra cosa que quiero decir. Antes de terminar. Y es una especie de enseñanza semiliteral. A partir de lo que vemos aquí. Tal vez tú tengas un hijo o una hija. Muy probablemente. Muy probablemente. Que. Tiene fiebre. Una fiebre terrible. Es una fiebre. De. Estar infatuado con este mundo. O con. O con él mismo. O ella misma. O con sus amigos. Amigas. Y de repente. No quiere a Cristo. No quiere a Dios. No quiere al Señor. Porque está encaprichado con el mundo. Encaprichado con amigos o amigas. Este mundo es todo. O yo soy todo. A esta importancia propia. Que de repente. Le llega a las personas. Mis amigos lo son todo. No hay nada más que importe. Está encaprichada. Esta hija o hijo. Es una fiebre espiritual. Pues ve a Cristo. Ahora. Yo. No. Te puedo asegurar. Que él sanará. La fiebre inmediatamente. Así como le pasó. Al hijo de este nombre. Esta es una estación para nosotros. Pero a su debido tiempo. Él quitará esa fiebre. Si tú persistes en oración. Y confías en él. Y le miras a él. Queridos amigos. Solamente él. Puede quitar esa fiebre. Que de pronto. Encapricha el alma. Con las cosas de la carne. Y del tiempo. Pero él puede hacerlo. Y. Tú toma toda oportunidad. Para hacer una bendición. Para esa persona que tú amas. Y Cristo. Quitará. Esa enfermedad. Que es para muerte. Entonces. Hemos estudiado. La recompensa del creyente. Tú debes evangelizar. Debes testificar. Debes preocuparte. Por la obra de Dios. Debes venir. Si no lo haces. Tienes que venir. Al culto evangelístico. Y tienes que orar. Y tienes que aprender. Los razonamientos. Para poder evangelizar también. Para hacer evangelismo. El poder de la testificación. Del testimonio. Es formidable. Vimos el ejercicio de la fe. Y que estas cosas sean de bendición para nosotros, queridos amigos, esta mañana. Y terminemos cantando. ¿Qué? Tienes ap 같아서. Gracias por ver el video.